bienvenidos a nuestro canal información calientica y de última hora está en nuestro país el expresidente ecuatoriano rafael correa ha pedido refugio alojamiento ha pedido protección en nuestro país se está escondiendo está evadiendo la justicia ecuatoriana está siendo buscado por los organismos internacionales entiéndase interpol una noticia que está causando sensación ahorita mismo en el ecuador y en venezuela y nosotros te vamos a explicar qué hay detrás de esta información y lo que está pasando vamos con la llegada del ex mandatario ecuatoriano rafael correa a nuestro país y así fue recibido vamos con el vídeo adelante ahora fíjense son imágenes recientes de la una televisora de miami que dice que correa se está escondiendo se va a esconder en venezuela ante un pedido del de un tribunal del tribunal nacional de ecuador ante la interpol para que ordene la detención una alerta roja contra correa sin embargo vamos a ir por parte sin embargo fíjate lo que escribe esta periodista también ecuatoriana y que dice lo siguiente sobre la visita de rafael correa aquí lo dice rafael correa estaría visitando a su madre aquí en venezuela una visita de cortesía recibida por el gobierno de venezuela pero hay más el mismo rafael correa en su cuenta tweet dice lo siguiente llegué en teleférico el ávila sencillamente maravilloso y la interpol seguramente me busca por medio de influjo psíquico ridículos eso es lo que contesta rafael correa pero por qué y de dónde nace esta información de que tiene alerta roja no rafael correa hasta los momentos no tiene alerta roja por intel por la información fue dada por el diario del comercio que de ecuador que aparentemente tuvo acceso según dice el comercio a un oficio judicial en el cual el juez nacional de ecuador le pide a la interpol los movimientos migratorios y la documentación respectiva sobre el mandatario ecuatoriano porque porque rafael correa fue condenado acuérdense de esto fue condenado a ocho años de prisión fue inhabilitado por más de 26 años de participar en política fue condenado por sobornos por corrupción en por cohecho en el caso soborno eso es lo que está en los tribunales ecuatorianos ahora fíjate otro dato que es importante para que tú le sigas le sigas este paso a esta información que es inexacta el año pasado hace tres meses no fue el año pasado este mismo año a principio de año el mismo tribunal ecuatoriano solicitó alerta roja ante interpol para la captura de correa que también es ciudadano europeo y ciudadano belga porque está casado con una con una con una persona de esa nacionalidad y la interpol negó negó o falló en contra de esta petición es decir hasta los momentos no hay extradición no hay solicitud no hay formalidad no se ha formalizado la solicitud de alerta roja por interpol y si todo parece indicar que rafael correa está por el día de las madres visitando a su señora madre pero ojo con este dato que te voy a dar no solo correa está acá en el país está también zapatero hay algo que se está cocinando reuniones van reuniones vienen algo muy importante se está cocinando en el gobierno y nosotros se lo vamos a decir en próximos vídeos que se esconde detrás de esta visita de zapatero de correa del caso interpol y de todo esto que se ha generado estén pendientes porque nosotros aquí en nuestro canal sin mentiras hablamos con la verdad y por la calle del medio muchas gracias y será hasta la próxima